Yo, si me dicen ahora mismo, yo creo que es un limpio de salir Sí, yo creo que también, yo creo que también Dice Tamolón, que se llama Andaki 4 bits Coyo, crack ¿Crees o no crees que aparte de un 9 debería buscar un extremo derecho en Madrid? De saca Bah, vamos, vamos Vale Me encantaría mi saca Yo dije mitad de... Sí, sí, sí Yo, Saka Saka Unica Lafat Tiene a Saka en su agenda Eso es información, vamos A ver, una cosa es que tenga en tu cartera De un jugador y otra es que hayas puesto en oferta Ya Pero Bucayo Saka de un jugador que yo creo que al Madrid Daría muchísimo Muchísimo A Vinicius No te oigo Creo que le darían mucha libertad a Iguacar Rodrigo Aunque Ahora Con Rodrigo Nada, simplemente sí que lo de saca Yoni Calafat lo tiene en su cartera Y creo que Yoni Calafat Apostaría por un fichaje como Saka si no renueva con el Arsenal El último año de Saka es el año que viene Sí Vamos a ver ese jugador Porque ese jugador Yo Creo que Es verdad que ese jugador no te va a costar barato Ese jugador mínimo Se te puede ir a 80 millones 90 millones O 100 Pero es que Claro, o 100 Pero es que el año que viene es el último año de contrato Claro, que lo venden ahora o no lo venden Claro, claro Ahí está Claro Es muy bueno, ¿eh? Ese chico es muy bueno 21 años Ayer en el partido que yo lo estuve viendo Demostró mucha personalidad, ¿eh? Que para ser tan joven Y le hace falta al Madrid un extremo derecho Es que le hace falta Es que el que diga que no Yo creo que Que no lo ve Ahora, claro Se le cerraría la puerta a Abraham y a mucha gente Pero El que diga que no lo ve Claro Claro Saka es Pero que en el Madrid tiene que ser los mejores, serio En el Madrid tiene que ser los mejores Por eso, por eso, por eso En el Madrid tiene que ser los buenos Los mejores que haya Y saca es de los mejores que hay Y para el extremo derecho Con proyección de lo mejor del mundo